Sucios trasfondos a la luz de las velas, contraposiciones acaban de forma severa Almas en pena, incómodas cadenas, reduccionismo impera en esta sociedad de pega Sintética la ética que solo disgrega, alfa sin omega, yin sin yang colega Partes de partes, la mayoría lo niega, acepta la verdad o púdrete en tu vil ceguera Maneras de vivir, historias de un cualquiera, no importa lo que diga más el viento se lo lleva Nuestros actos al final son lo único que queda, nuestra voluntad de prosperar a ella fuera Sabiendo bien que la jodienda no tiene enmienda, trascendemos a otro plano al descubrir la venda Mitos, leyendas, grandes contiendas, el ser humano paga con sangre la ofrenda Pecando a sabiendas para tolerar la mierda, para seguir en la senda Sino fuscación externa, concreto y dramático como cuadro de Rembrandt Así somos, no hay quien coño nos comprenda Es pillar el boli y evadirme como chapó, no miro jamás atrás mientras escapó No quiero saber nada de nada de sapos, jodidos, bocas, chanclas, cantan como chivato Es pillar el boli y evadirme como chapó, no miro jamás atrás mientras escapó No quiero saber nada de nada de sapos, jodidos, bocas, chanclas, cantan como chivato Esta vaina me puede joder, me vuelve loco Días de ruina que no, dice el horóscopo Poco a poco casi el cielo toco El amor de los tuyos siempre es reciproco Sin truco ni trato, la furia desato Demasiada fama pa' tanto niñato Demasiado tacto, no pago tu plato Ni trago tu full de directo toyaco Yo grabo en mi pompa, no en la pecera Nuestra full ninguno, la vuestra cualquiera Somos de cloaca, de acera, no busco llenar cartera Planto el fruto y lo escupo en dulce, está la pera Y ando desesperado, sueno como sexo, explícito, censurao Fresco como un helado, telmisao Cabronazos aquí el cielo, está más que ganao Es pillar el boli y evadirme como chapó No miro jamás atrás mientras escapó No quiero saber nada de nada de sapos Jodidos, bocas, chanclas, cantan como chivato Es pillar el boli y evadirme como chapó No miro jamás atrás mientras escapó No quiero saber nada de nada de sapos Jodidos, bocas, chanclas, cantan como chivato ¿Cómo chivato? Chivato 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 Chivato